Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Wars Battlefront 2 Héroes y Villanos, mapa de Javin 4, si no me equivoco Y vamos a jugar como habéis visto al principio con el general Krimos Este es el equipo rival, 2 de Blaster, 2 de Jedis y Obi-Wan Y vais a ver porque este personaje, General Krimos, no me gustan actualmente Sobre todo con la carta que tengo puesto yo Que le sube el daño aunque se canse más rápido en lo que es resistencia a R1 Pero bueno, aquí ya veis las habilidades, se reúno hace poco justamente esa carrera hacia delante A cuatro patas, que nos sirve para acercarnos, tirar al enemigo o también para alejarnos de las batallas L1, R1 es el otro que habéis visto Se llama avance implacable, si no me equivoco Que lo que hace es sacar los cuatro sables y luego empiezo a dar vueltas Pidiendo de esa forma esquivar, no esquivar Desviar los disparos Y sobre todo hacer daño con eso, cada vez que se te acerque alguien con eso Lo único que si te atacan por la espalda pues no sirven, pero bueno Más o menos es lo que hace Y el L1 que yo creo que es más importante Es la carga esta que hace Dependiendo de la distancia a la que esté el enemigo se tuvo Se lanza hacia delante con dos espadas Y eso hace, además de bastante daño, lo tira al suelo Vale, madre mía como ha pillado este Bueno ahí lo iba a usar pero no... No me ha dado tiempo Que pasaba aquí Y como veis pues si, se cansa bastante con las cartas sentadas Pero bueno, en general yo creo que eso es bastante necesario Ya que hace muchísimo daño con eso Sobre todo, que destroza Aquí ya veis esta habilidad Como se lanza Hacia el enemigo y lo tiras Y la partida parece ser que va a ser cortita 10-6 Este lampan No me suele gustar mucho Sobre todo cuando te tocan en el lado de los vuelos Y en el lado de los vuelos Siempre hay algún Bob Red Que se suele O así de donde no ha llegado el resto Así que pues no me gusta mucho este mapa Pero Aquí ya estoy viendo Como hace daño El... Como hace daño Cuando se muestran los brazos Y más o menos yo creo que aguanta unos 4 o 5 golpes Sin que se canse Sin que se canse Se cansa bastante rápido Esa persona que te lo hace Que lo compensa sobre todo con el daño Ya que de 2 o 3 espadas Lo que pasa es que no hay que descargarse No hay que descargarse No hay que descargarse 9-4 Un arma Y no hay que descargarse 2-3 2-4 3-4 1-4 3-4 4-4 4-4 porque he destrozado bastante vale, aquí vienen dos han caído uno yo creo y ya veis que las cartas de cuándo las tengo muy especializadas de nivel, como que sería nivel 7 ya cuando salga seguramente en el vídeo este, pero seguro que nos han acabado y esta le tendré ya mejorando que en general me gusta bastante voy a subir aquí ya lo vemos aquí con los compañeros con la torreta y todo pero a ver el rival si que es un pelín lento pero no es el gol del R1 este te acerca el bastón derrame para el enemigo bueno ahora si me vienen dos un poco voy a hacer contra yoga y el y rey el 9-2 vamos a ir rapidito ojo me he chocado con los palcos y no 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 ni la la Alcance Bueno, pero ya están Destrozados Victoria, bastante rompilla la partida Así que nada Nos vemos en el siguiente video Adiós